El tema sabroso se llama La Cumbia Santo Domingo Ándale con sabor Vamos a agarrar pareja Vamos, vamos, vamos Ahora Ándale con sabor, dicen La presencia ha traído con bala Con sabor Escucha Ándale con sabor Organizas Jumping Bull Chicas Dominos Baila Goza Escucha, dice yo Sonido Baila Ándale con sabor, dicen Cumbia Santo Domingo Bailamos esta noche Vamos a bailar Sonido famoso, sonido con bala Somos cumbaleros de corazón Ándale con sabor, dicen Para la famosa capé Sonido con bala Sonido príncipe San José Chiapas Hoy con el más poderoso famoso Sonido Baila con sabor, dicen Escucha mi sabor No venimos en carretera Mucho menos en una autopista Dímelo con poema Predicados de esquince Organización MCH Están pasando lista San Salsito Chono Sanita Mi compadre Burrita Vamos Perico Gato Seguro Seguro El Pobla El Pobla La Tita O en la rola Danza con lobos Sonido Sonido Baila Andar con sabor, dicen Sonido de los activos, se ven La mejor proyección Sonido famoso Sonido con bala Sonido de los activos, se ven Baila, baila, baila Sonido Baila Andar con sabor, dicen Sonido de los activos, se ven Ya presentes con bala Sonido de los activos, se ven Sonido Baila Andar con sabor, dicen Mi compadre en la producción Sonido de los activos, se ven Escucha Sonido Baila Andar con sabor, escucha Cumbia Santo Domingo Esta noche para ti Esta noche dice Cumbia Santo Domingo Este es el sabor De la cumba a la manía Con sabor, dicen Sombras de la muerte, virus El baile, el ojo, el chalo El famoso tum-tum El botas-gulis Organizaciones de bebé Ya presentes gracias Este es el sabor De la cumba a la manía Fusión Esta noche Mi compadre famoso Sonido Cumbala Somos cumbaleros de corazón Andar con sabor, escucha Se llama la cumbia Santo Domingo Santa Cruz del Bosque Hoy Sabó Andar con sabor, escucha Cumbia Santo Domingo Somos cumbaleros de corazón Andar con sabor, dicen Bailamos con sabor Andar con sabor, dicen Sonido de los activos de bebé Ya nos acompañado Este es el sabor De la cumba a la manía Andar con sabor, dicen Andar con sabor, dicen Escucha pero que sabor Sonido cumbala Baila 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 Saborcito Este es el sabor De la cumba a la manía Andar con sabor, escucha Para mi compadre David Si señor Hasta California Sonido Cumbala Andar con sabor, escucha Cumbala La presencia La presencia Ha salido Cumbala Mi compadre famoso Andar con sabor, dicen Nos somos muertos Mucho menos criminales Amigos conga Whatsappers Auténticos y originales Para mi compadre El bolador El famoso El famoso El famoso El famoso Los que nos faltaron La bella y la yuca Este es el sabor De la cumba a la manía Con sabor Dice Agotinista 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 Agotinista